Esta conferencia comenzará a grabarse. Adelante, Manu, como quieras. Perfecto. Bueno, pues doy la bienvenida a todos y a todas a este webinar que hemos realizado hoy desde la sede del Colegio Oficial de Geólogos del País Vasco. Y nada, deciros qué consiste en conocer al final la forma de trabajar de varios colegios con amplia experiencia en dirección de obras en diferentes ámbitos geológicos, las dos principales competencias profesionales constructivas que tenemos al final en nuestro colectivo y por otra parte, pues claro, es objetivo al final del webinar también poner en valor la proyección profesional que tenemos en potenciales proyectos de envergadura. Para ello, pues tenemos aquí a dos fenómenos ponentes. Primero vamos a empezar, si os parece, con Guillermo Bernal, que tenemos aquí ya en pantalla, que bueno, al final Guillermo tiene más de 30 de experiencia profesional y es socio director de Ingeniería Ambiental Lurgincha y es impulsor del Congreso Versos, que seguro que muchos de vosotros y vosotros habéis asistido. La séptima edición fue año pasado. Entiendo, Guillermo, si no me equivoco, que la octava, esperemos que sea ahora en octubre. Bueno, octubre ya está pasado, claro. O sea, igual ya vamos ahí y al final, pues bueno, proyectista, director de obra de los primeros verteros con autorización ambiental y ha desarrollado su carrera técnica en el ámbito de Ingeniería Geológica y Ambiental. Y bueno, Guillermo, pues nada, te dejo ya, te doy paso y nada, aquí estaremos todos atentos a escucharlo. Tienes el micro desactivo, Guillermo. Vale, ¿ahora se me escucha? Ahora se me escucha, perfecto. Gracias, Imanol. Pues nada, vamos a ver si no me pigo mucho con la tecnología, con la plataforma y sale todo bien. Bien, pues efectivamente, gracias por la invitación y vamos a ver cómo sale esta presentación, que es, bueno, pues una visión personal de lo que sería la dirección de obra. No pretende ser en absoluto una guía metodológica y nada que se le parezca, sino, bueno, trasladaros o transmitir cuatro ideas fuerza, cuatro claves que, a mi parecer, insisto, desde mi visión personal, son trascendentes en lo que son las direcciones de obra. Y nada, espero que no se aburra mucho lo que os voy a contar. Voy a intentar dar paso a la pantalla, a ver si soy capaz. A ver, este de aquí, pantalla. Yo creo que ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Si no es así, pues me imagino que alguien me ayudará a poner la plaza y se vea. Bueno, como decía, mi intención es trasladaros cuatro ideas, cuatro claves, que entiendo trascendentes en lo que son las direcciones de obra. Y ya adelanto que no voy a ser particularmente correcto, es decir, voy a ser un poquito transgresor en las ideas que traslade, pero también un poquito con ánimo de abrir el debate y, en definitiva, de no repetir cosas que, bueno, pues que al final las puedes encontrar en cualquier búsqueda en internet o en cualquier manual de dirección. Primera idea. Tú vales mucho. Bueno, efectivamente, esto hace alusión a el concepto que muchas veces tenemos de nuestra propia profesión. Yo ya, para empezar, así un poco polémico, criticaría el título que le hemos dado a este webinar, direcciones de obra en geología. Yo pregunto, ¿por qué en geología? Bueno, el geólogo puede abordar direcciones de obra de un amplio ánico de actividades y de obras que no tengan que ser estrictamente obras, lo que llamamos geológicas. Y, en ese sentido, un poquito la primera idea que traslado es esta, ¿no? Esa pregunta que muchas veces se hacen las personas. ¿Un geólogo, director de obra? Como si los directores de obra suelen ser ingenieros de caminos, arquitectos, pues sí, los geólogos también podemos ser direcciones de obra. Bueno, yo he buscado un poquito, a ver si he encontrado un texto legal que me ayudara, pero realmente puedes encontrar un montón de artículos y de referencias en relación con quién es el técnico competente o la titulación habilitante para una obra u otra, pero en el fondo es, digamos, un terreno poco claro donde los límites, salvo en aspectos o ámbitos muy completos, como son la edificación, que ahí sí, la única titulación habilitante sería el arquitecto como director de obra y como director de ejecución de obra el arquitecto técnico o antiguamente aparejador, por algunos aspectos competenciales muy concretos, en obras hidráulicas o de puertos, como pueden ser los ingenieros de obra civil, antiguos ingenieros de caminos, excepto en esos ámbitos muy concretos donde sí que es verdad que hay una legislación madura que no permite, digamos, que está blindada a la entrada de otro tipo de titulaciones, realmente mi punto de vista personal es que nosotros como titulados podemos acceder a gran variedad y gran amplitud de ámbito de obras. Yo lo trato de resumir con ese aplicar a Antonio Machado, ese comentario que lo que decía Antonio, no hay camino, se hace camino al andar, un caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un poco ese es el espíritu, la filosofía de lo que yo entiendo que tiene que ser el geólogo en su papel director de obra, buscar aquellos nichos, aquellos lugares donde con su conocimiento pueda aportar y pueda hacer bien una labor tan interesante. Trato de resumir en esos dos puntos también que la figura de director de obra tiene, digamos, dos grandes bloques de competencias. Una competencia genérica o general que sería común a cualquier titulado o a cualquier persona que quiera realizar una dirección de obra y que está en relación con sus responsabilidades contractuales. Es decir, el papel de dirección de obra tiene una carga administrativa importante, una carga que va relacionada con el control de certificaciones, de dineros, de plazos, etcétera. Esto realmente lo puede hacer cualquiera. No hace falta ser ni arquitecto, ni ingeniero, ni geólogo, ni nada para hacerlo. No hace falta tener ganas y orden y disciplina. Pero luego hay otra serie de competencias específicas que sí que parecen muy interesantes de resaltar porque son propiedad, digamos, de la titulación de geólogo y que son especialmente valiosas para el desarrollo de gran parte de las obras en la función de dirección de obra. En ese sentido, bueno, pues un poquito lo que aquí muestra, ¿no? ¿Qué cosas son esas cosas de geólogo? Bueno, pues efectivamente nosotros tenemos una serie de puntos fuertes, una serie de conocimientos que son los clásicos, los que más o menos la sociedad nos reconoce y que efectivamente son extraordinariamente valiosos para gran cantidad de obras. Yo destacaría, además de los que hay en número, pues sobre todo nuestro conocimiento de los materiales, ¿no? Bueno, yo creo que no somos suficientemente, no nos creemos o no tenemos suficientemente conciencia del valor que tiene en cualquier obra de ingeniería civil donde exista necesidad de aportación de préstamos o de excavación de materiales, como nuestro conocimiento en ese ámbito aporta un valor importantísimo y que otros titulados, pues no pueden aportar, ¿no? Ahí yo creo que hay que subrayar esa habilidad que tenemos, ese conocimiento que tenemos. Y luego, una vez más, me gustaría volver a aplicar Antonio Machado, es decir, hay que hacer camino, hay que hacer camino. Y en ese sentido, tenemos otros campos que ya algunos de ellos empiezan a ser bien conocidos, como el de los solos contaminados, pero otros más incipientes que hay en número, temas relacionados con geosintéticos, con los gases, ¿por qué no? Ahora es un nicho que desde diferentes disciplinas se acercan a esos estudios de gases en efecto invernadero y demás, también climático, etcétera, que el geólogo con su conocimiento, muchas veces es aplicar un conocimiento hidrogeológico, porque el gas no deja de ser un fluido y muchas veces con el criterio hidrogeológico podemos realizar acciones muy interesantes desde el punto de vista de la captación, el control de lo que son gases en efecto invernadero, en depósitos de residuos, etcétera, etcétera. También se están habiendo oportunidades muy importantes en el ámbito de los tecnozuelos. Hay cantidad de obras que necesitan, que se realizan mezclas de materiales, enmiendas, enmiendas para conseguir mejor geotecnia, enmiendas para conseguir mejor características ambientales. Ahí el geólogo, sin duda, es un experto y puede ser una titulación la nuestra muy interesante para llevar a cabo direcciones de obra de este tipo de obras. Y en el ámbito más generalista, pues está el tema de los dineros y el control presupuestario de las obras. Ese que antes comentaba que lo puede, en definitiva, llevar cualquier tipo de titulado, pero que no hay que olvidar que las obras son dinero y plazo. Y, bueno, pues yo ahí os he puesto una imagen de una obra real, una obra que elegí hace unos años y que, bueno, pues que el presupuesto de ejecución material ascendía a algo más de 5 millones de euros. Claro, esto es importante por varios motivos. Por un lado, por el grado de responsabilidad que adquiere el director de obra cuando maneja estos presupuestos y se responsabiliza de ellos. Pero yo quería incidir en algo más, que me parece más interesante. Y es que si nosotros, como directores de obra, estamos manejando este tipo de presupuestos, ¿nosotros cuánto valemos? Es decir, yo siempre le digo a mis hijos, si estáis hablando de ganar dinero como profesionales, si estáis hablando de dedicaros a disciplinas que ya os hagan ganar dinero, olvidaros de que haya unas cosas que den más dinero que otras. Lo que motiva el mercado son dos aspectos. O te especializas mucho y, por tanto, se paga tu grado de especialización, o te responsabilizas de algo muy gordo y se paga esa asunción de responsabilidad. Bueno, pues en las direcciones de obra realmente se inciden en esos dos aspectos. El director de obra asume una gran responsabilidad y necesita un expertise o una especialización muy alta para poder desarrollar adecuadamente su labor profesional. Yo, buscando un sinónimo de expertise para no utilizar ese anglicismo, me he encontrado con una palabra que me ha encantado y que le ha copiado en la diapositiva. Es decir, es un poco lo que yo creo que debe reunir el director de obra ideal y lo define como cualidad de una persona en la que se une la experiencia y la pericia. Efectivamente, es un poco esas cualidades las que has de reunir y, por tanto, vuelvo a la misma reflexión. Las direcciones de obra tienen que ser unos servicios profesionales altamente remunerados, porque aunan las dos cosas. Bueno, segunda idea, segunda idea. El momento de la verdad. ¿Qué quiero decir con el momento de la verdad? Bueno, todo esto está muy bien, pero cuando te enfrentas a una dirección de obra, tienes que tener en cuenta que, además de coger el mando, adquieres un montón de responsabilidades. La responsabilidad es que, al final, se traducen en que eres el culpable de todo aquello que funcione mal. ¿Qué puede funcionar mal? Bueno, pues puede funcionar mal desde el propio inicio de la obra el documento base sobre el que tú estás generando tu trabajo, que es el proyecto. Puede funcionar mal que tienes frente a un contratista muy peleón, con un ánimo de lucro importante y, enseguida, vas a tener intentos de desviación económica de la obra, con modificados, con precios contradictorios, etc. Y también, por supuesto, es tu responsabilidad que la obra, una vez que se entrega a la propiedad, esté perfectamente acabada, no tenga deficiencias. Funcione y sea efectiva. Bueno, pues todo eso no sea la dirección de obra. Entonces, bueno, lo he tratado de resumir en esa frase, ¿no? Que el director de obra es el culpable siempre, al no ser que demuestres lo contrario. ¿Cómo demuestrar lo contrario? Bueno, pues ahí está la profesionalidad de la dirección de obra, ¿no? El que, por ejemplo, en relación con el proyecto, tú hagas un estudio previo al inicio de la dirección para detectar, identificar cualquier omisión, error, cualquier problema en mediciones, cálculos, para identificarlo y, por tanto, subsanarlo antes de ese inicio de obra. Lo mismo en relación con el control económico, que tendrás que llevar la forma, bueno, pues muy responsable para que antes de que haya cualquier desvío, cualquier problema con ese aspecto, pues lo notifices a la propiedad y así, una por una, todos los aspectos que van a llevar hasta el buen fin de la obra, ¿no? Es decir, es muy importante o, más que importante, clave, que en tu figura tengas siempre el control o te anticipes al control de cualquiera de las situaciones que te pueden suceder. En ese sentido, me gustaría comentar dos, había preparado, digamos, dos ejemplos o dos anécdotas, ¿no? Cosas que pueden ocurrir en una obra. Bueno, pues, tú te puedes enfrentar a una obra en la cual el proyecto diseña un vaciado, una excavación y tú te limites a ejecutar ese vacío de esa excavación. En principio, se soporta en un estudio geológico, geotécnico, hidrogeológico previo, que dice, bueno, pues que no hay afección a nivel fértil. Eso es algo que nos ha pasado, ¿no? El que haces una excavación y dices, bueno, pues aquí dice que no va a haber ningún problema con el fértil. Pero luego resulta que sí que lo hay, porque no se han evaluado adecuadamente las condiciones hidrogeológicas de ese emplazamiento. Bueno, pues ahí es la dirección de obra quien tiene que rectificar y tomar las medidas oportunas en sentido que proceda. Claro, si esto no se hace así, es decir, si el director de obra se limita a ejecutar la obra que diseña el proyecto, la solución del proyecto, pues el director de obra asume la responsabilidad de esa mala ejecución. Es decir, el director de obra no se puede amparar en lo que diga el proyecto. El director de obra en el momento en que asume un proyecto lo hace suyo, aunque no sea el autor. Algo que yo recuerdo que hace muchos años, pues me llamó poderosamente la atención, entendiendo que era una corresponsabilidad entre proyectista y dirección de obra. En la práctica no es así. Mi experiencia personal es que en el momento en que tú coges una obra, lo que diga el proyecto es un guión, pero quien realmente asume la responsabilidad total de lo que allí se ejecute es la dirección de obra. Y luego también otro aspecto que será bastante es la ausencia de cálculos justificativos de muchas de las soluciones planteadas. En muchas ocasiones se acometen obras o instalaciones que son o corta y pega de proyectos anteriores o simplemente que están sancionadas por la práctica, pero no están calculadas o justificadas. Bueno, esto pasa mucho y ahí pongo dos ejemplos en el mundo de los geosintéticos, que es un mundo que se aplica un montón en las obras de vertederos, de depósitos, de seguridad, de infraestructuras medioambientales. Esos geosintéticos muchas veces no están calculados, no están justificados. Entonces, bueno, pues nos encontramos ausencias de refuerzos donde existe esa necesidad, nos encontramos geotextiles que se colocan en una función de protección, o de antipunfalamiento, que no están calculados y, por tanto, no tienen un CBR suficiente y no logran sus funciones, no soportan la capacidad para los que se supone que estaba planteado. Y todo esto es porque no hay un cálculo justificativo. Entonces, el director de obra tiene que detectar, identificar la inexistencia o el error de ese cálculo para subsanarlo de esa forma que la obra ha llegado a un fin. Entonces, bueno, con todo este escenario tan complejo, ¿quién nos puede ayudar a llevar adelante la dirección de obra de una forma adecuada? Bueno, pues nos presento a nuestro amigo más fiel, que sería el plan de control de calidad. Este plan de control de calidad es un documento que es consecuencia del programa de control de calidad que debe de llevar todo proyecto y que es un plan que redacta el contratista de las obras. Ese plan, ese documento, nos lo da la dirección de obra y es la dirección de obra, desde el punto de vista normativo legal, quién tiene que aprobar ese plan de control de calidad, es decir, me parece adecuado, me parece correcto, adelante con él. Pero este acto administrativo muchas veces omite lo que me gustaría sorprayar y es la necesidad de un estudio real de lo que el contexto está proponiendo. En ocasiones no se realiza con el suficiente detalle o rigor y esto ocasiona que el plan de control de calidad que hemos aprobado pues no nos ayude a llevar bien nuestro papel de dirección de obra. ¿Qué aspectos debería de contemplar ese plan que es nuestra mejor ayuda para poder llevar efecto a la obra adecuadamente? Bueno, pues tiene que llevar básicamente dos grandes capítulos. Tiene que evaluar todo lo que tiene que ver con el suministro de materiales, este es un aspecto que muchas veces pasa por alto, es clave, es fundamental que antes de poner en obra cualquier material, sea un préstamo de áridos, sea un tubo de drenaje, sea grava, sea cualquier cosa que se pueda, que vayamos a poner en obra que venga de fuera, tiene que tener su documentación, tiene que tener sus ensayos de control de calidad, tiene que tener, en definitiva, su declaración de prestaciones que cumpla los requisitos del pliego antes de su puesta en obra, es decir, antes de ser extendido, instalado o construido. Y luego, por supuesto, el capítulo 2, el del control de la puesta en obra. Este es clave y es crítico también. En ese sentido, una de las cosas que no solemos hacer bien, porque solemos pasar un poco por alto, es lo importante de la representatividad de aquellos ensayos que muchas veces realizamos sobre los materiales. Nos conformamos con que los ensayos se hagan, pero muchas veces no es suficiente con que se hagan, sino que nos olvidamos de dónde se ha cogido esa muestra, si es representativa del material del lote que luego vamos a poner en obra. Esto es fundamental. Tenemos que exigir que el laboratorio que hace el ensayo represente, croquice la posición de dónde ha cogido la muestra y, si es posible, y el ámbito del material a ensayar, podemos recurrir a una entidad de inspección que haga una planificación del muestreo, pues es más interesante que simplemente hacer un ensayo en sí, porque esa planificación del muestreo hará, velará, porque las muestras que tomemos sean efectivamente representativas de lo que luego vamos a poner a mayor escala en la obra. En ese sentido, hay un caso especial, que es el control de la impermeabilización. He trabajado mucho en temas de impermeabilización porque están ligados a obras como son vertederos, depósitos de exiliados, obras ambientales que requieren una impermeabilización, suelos contaminados y demás. El control de la impermeabilización, pues, es un plan de control de calidad que ha adquirido una madurez singular y que hace que normalmente se saquen las obras como un plan de control independiente y que puede realizarse por una entidad de inspección de forma acreditada, etcétera. Es muy interesante el caso porque un poco en la línea de lo que yo decía antes de ir haciendo camino, pues creo que hay otros aspectos de la obra que también podrían ir dando pasos en el sentido de adquirir esta madurez y se realizarán de una forma, pues eso, como un capítulo independiente. Cuarta y última idea, fuerza. Registrar, registrar y registrar. El registro es muy, muy probablemente nuestra mayor salvaguarda frente a potenciales problemas que podemos tener en nuestra función de dirección de agua. Cuando hablo de registro, ¿a qué me refiero? Pues me refiero, en primer lugar, al famoso libro de órdenes. El libro de órdenes es la herramienta básica y fundamental donde tienen que apuntarse todos aquellos aspectos del devenir de la obra. Pero seamos sinceros, el formato del libro de órdenes no suele ayudarnos mucho. Es cierto que los colegios profesionales, el nuestro también, han hecho un esfuerzo por digitalizar y hacer un libro de órdenes electrónico, pero ese formato no suele ser especialmente amigable para registrar todos aquellos aspectos de obra que pueden ser interesantes e importantes. Me refiero sobre todo a fotografías, planos, que no caben en ese libro de órdenes. Bueno, yo, personalmente, lo que hago es una cosa sencilla y es hacer un link. Es decir, el libro de órdenes no puede quedar en blanco, pero sí puede quedar con una referencia, con una llamada a unas actas con un formato más libre, más posibilista, donde puedes incluir de una forma más fácil todo tipo de información gráfica, pero ese libro de órdenes oficialmente está vinculado a esas actas que generamos en otros formatos más interesantes. Es una idea que yo animo a que se practique porque lo que no podemos caer es en el gran error o el grave error de no cumplimentar el libro de órdenes. Eso podría llevarnos a problemas administrativos y a problemas incluso de índole de responsabilidad penal. Porque un juez, ante un problema derivado de cualquier circunstancia en la obra, si encuentra un libro de órdenes vacío, lo que va a concluir es que tú has hecho dejación de tus funciones con la edición de obra. Y vete a explicar, claro, que es que no rellena este libro de órdenes porque era un formato incómodo. Bueno, pues con un link en principio eso queda su venta. Y por último, el otro aspecto que me gustaría incidir y que me gustaría trasladar es la importancia, lo clave, que es el proyecto ASBIT, proyecto fin de obra. Este proyecto fin de obra muchas veces nos da la importancia y la trascendencia que tiene porque es la herramienta que nos va a permitir a futuro, ante cualquier problema, tanto en el periodo de garantía de obras como una vez superado este, identificar y detectar todos los elementos que han quedado como obra oculta, todos esos conducciones, servicios, etcétera, internados que ya nadie se acuerda por dónde iban, esa impermeabilización que nadie recuerda bien hasta qué cota o dónde se terminó, dónde se cerró. Y, en definitiva, todos esos controles del plan de control de calidad que también sustentan el buen hacer, el control de materiales, etcétera, etcétera, en el momento en que una obra arranca, como digo yo, el proyecto, el proyecto de ingeniería muere y el que realmente nace y hay que validar es el proyecto de obra, es el que realmente nos sirve para dar fe de que lo ejecutado ha sido correctamente hecho. Y eso es todo, básicamente aquí quedaría mi presentación, agradeceros la iniciativa, me parece una iniciativa muy interesante y nada, quedo abierto para cualquier pregunta que queráis hacer. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Guillermo, pues nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si queréis escribir por el chat. Buenas, parece que no hay ninguna pregunta, pero que nos ha llegado a través del chat, pero sí yo quería preguntarle a Guillermo, bueno, si se ha dado el caso con alguna dirección suya, en el que no era un proyecto suyo propiamente dicho, sino que ha llegado la dirección de algún otro proyecto externo y si eso, cómo, si cambia un poco la situación a la hora de este tipo de obras o qué, no sé cómo se solventan esas situaciones, cuando el proyecto no es propio que también puede darse. Gracias. Sí, sin duda, es una buenísima pregunta, te la agradezco la pregunta porque me da pie a hacer un comentario también muy personal, pero que es una realidad que yo he vivido y es la siguiente. Digamos que hay dos formas de plantear la dirección de obra, dos familias, dos formas de hacerlo. Una sería la que, bueno, la que yo personalmente defiendo y es hacerte tú con el proyecto y responsabilizarte, independientemente de que no seas el redactor de ese proyecto, responsabilizarte de todas las acciones y la interpretación de ese proyecto ante los detalles constructivos, etcétera, que obviamente no siempre está todo absolutamente definido, siempre hay que hacer interpretación del proyecto. En ese caso, como decía un poquito en mi exposición, tú te haces responsable del proyecto, el proyecto lo haces tuyo y ya da igual que no seas el redactor. Es decir, a partir de ese momento el proyecto te ayudará más o menos, pero tienes que responsabilizarte de todo el devenir de la obra que parte de ese documento. Pero hay otra forma de funcionar a viento que también es deslígita y válida, que es, bueno, que cuando el proyecto no es tuyo realices una función que igualmente es de dirección de obra, pero que yo etiqueto o denomino como de controller. Es decir, tú coges un proyecto y tratas de no salirte de ni una sola coma, ni una sola frase del texto y la literatura de ese documento. Y, bueno, en todo momento no realizas ningún tipo de interpretación ni de aportación al proyecto. Te limitas a controlar que se haga estrictamente tal y como está redactado. En ese caso, bueno, es cierto que tiene la ventaja entre comillas de que aparentemente no asumes más responsabilidades que las derivadas del documento que estás controlando, pero es igualmente cierto que con esa posición es complicado muchas veces el desarrollar la totalidad de la obra porque siempre suelen surgir elementos o cambios o pequeñas variaciones que de una forma u otra obligan a posicionarse en la dirección. Entonces, bueno, entiendo que es un poco lo que me preguntabas, ¿no? O sea, claro, es perfectamente posible, ocurre, pasa y, bueno, es importante cuál es tu posicionamiento porque de ese posicionamiento va a ser la obra, tu función como edición de obra va a tener un papel muy distinto. Vale, Guillermo, tenemos un par de cositas más a ver si nos puedes ayudar a solventarlas. Me pregunta aquí un ilustre colegiado también el plan de calidad lo redacta el contratista textual, te he leído. Muy bien. Vamos a ver, el plan de control de calidad efectivamente lo redacta el contratista. Es su misión no es su responsabilidad. Es cierto que el plan de control de calidad normalmente viene a ser un corta y pega al 90% del programa de control de calidad que ha de llevar el proyecto, es decir, el contratista coge el proyecto, se lo estudia, sobre todo se estudia el presupuesto que es lo que más le preocupa y los pliegos de prescripciones, pero ese mismo proyecto también tiene un programa de control de calidad. El programa de control de calidad lo transforma en el plan de control de calidad que da a la dirección de obra para su aprobación. Lo dicho, normalmente hay poca aportación por parte del contratista, pero es cierto que es el contratista quien en este caso lo hace suyo y lo presenta a la aprobación de la dirección. Vale, perfecto. Pues tenemos otro tema que nos ha llegado. ¿Vale? Los directores de obra ¿os apoyáis en otros técnicos como asistencia técnica para la hora de desarrollar esa dirección? Y si es así, ¿cómo se suele realizar ese tipo de asistencias de otros técnicos o cómo se desarrollan durante la obra? Sí, claro que sí. También es una pregunta estupenda. Bueno, lo ideal sería que efectivamente nos apoyáramos más de lo que en la práctica se hace. Claro, el apoyo en sus técnicos, en sus asesores, expertos en otras materias, normalmente choca con motivos presupuestarios. Es decir, tú normalmente tienes unos honorarios de dirección de obra que si no has previsto adecuadamente esas asistencias técnicas, pues te puede costar luego poder disponer de ellas porque o las pagas de tu bolsillo, cosa que no es muy recomendable, o las has previsto y las has ya declarado en tu contrato antes de iniciar la obra y en ese caso, bueno, pues ya están, ya hay un, ya hay una, hay un fondo económico para ellas, ¿no? Una vez iniciada la obra, si no se han previsto, como decía, solicitarlas, pues suele ser más complejo que la propiedad o el promotor sea sensible a esa necesidad y quiera pagar un extra, ¿no?, a tus honorarios de dirección de obra porque tú como director de obra estás diciendo que necesitas un soporte o una asistencia técnica, pues es bastante más problemático, como os podéis imaginar. Entonces, lo ideal, pues lo ideal, lo ideal es que en tus propuestas de dirección de obra realmente sea así, la figura de dirección de obra es la que asume la firma y la responsabilidad contractual y demás asuntos que hemos comentado, pero que esa oferta, esa propuesta vaya a rodear de un equipo, de un equipo asesor, de un equipo consultor, a ser posible, si tienes un buen conocimiento de la obra a la que te enfrentas, no te va a resultar difícil identificar qué especialistas puedes eventualmente necesitar y tenerlos previstos antes del inicio de obra. Os diré que una de las cosas que yo también animo y es una visión también muy personal mía, es a, bueno, una vez más acudiendo a hacer camino a que todo lo que entre dentro de una obra que estéis llevando lo asumáis sin complejo. Un poco en la línea, haciendo analogía a lo que hacen los facultativos de minas que, bueno, que todo lo que se ejecute en la cantera, en la plaza, en la mina, es responsabilidad suya, es competencia suya, ¿no? Y puedes ver ahí que en una cantera o en una mina, pues, si haces un edificio, lo firma el perito de minas o si haces una instalación que poco tiene que ver con la tecnología minera, también lo firma el facultativo porque está dentro de su mina, ¿no? Pues, un poco en ese sentido, que no tengas complejos en asumir ese tipo de responsabilidades, que si una obra de ámbito de ingeniería geológica con grandes movimientos de tierras, con sostenimientos, con estabilidad de taludes y que, por tanto, te sientes penamente competente y adquieres ese rol de dirección de obra, tiene, pongamos por caso, una cosa que se le escapa a tu conocimiento y formación, bueno, pues, rodeate del técnico adecuado que te apoye, pero tú sigues siendo la dirección de obra y asumes sin complejos ese aspecto de la obra porque eso engrandece un poco nuestro propio concepto de nosotros mismos y además es que en ese sentido tenemos que perder todo tipo de complejos y yo creo que es algo que nos viene bien a todos y a todas el asumir sin problemas con los apoyos necesarios cosas que a priori pues entendamos que no son estrictamente del ámbito del geólogo. Gracias, Guillermo. A colación de esta pregunta nos siguen nos insisten a ver si estas asistencias técnicas deben llevarse a cabo por profesionales o empresas ajenas al proyecto que es lo más adecuado en este caso o no tiene por qué no sé un poco esa disyuntiva No, yo insisto un poco en el mismo concepto el el proyecto y la obra no tienen no tienen por qué vincularse en el sentido de que el proyectista y el director de obra tienen que ser el mismo ni la empresa proyectista ni sus asesores o sea los asesores de la dirección de obra que es un poco entiendo la pregunta no tienen por qué haber participado en el proyecto claro que no tú esos asesores de la dirección de obra no sé si me estoy perdiendo en el sentido de la pregunta pero los asesores de la dirección de obra tienes que buscar aquellos con mayor competencia o con mayor experiencia en aquellos escritos concretos de la obra en los que necesites ayuda en los que necesites asistencia independientemente que hayan o no participado del proyecto o sea yo entiendo que eso es absolutamente irrelevante si tú pongamos por caso en una obra bueno pues no sé en qué ejemplo pero si tienes una necesidad de una asistencia tienes que realizar una tala importante de un bosque de no sé qué de una explotación forestal y previo al momento de obras tienes que realizar una entresaca algo de ámbito forestal de explotación que tú como geólogo pues no tienes formación y no conoces bueno pues buscarás al ingeniero forestal o buscarás al técnico un conocimiento que te ayude que te dé una asistencia y a partir de esa asistencia pues firmarás o que tengas que firmar o tomar la decisión que tengas que tomar pero esa asistencia no tenía por qué en absoluto participar del proyecto porque si es importante es obviamente que sea experto en la materia vale gracias Guillermo siguen llegando algunas consultas te las traslado ¿vale? ¿cómo calculas los honorarios para ofertar una dirección de obra? muy buena pregunta interesante muy buena pregunta ¿cómo calcula ¿cómo calcula Vueling el precio de sus billetes de avión cuando vas a coger un vuelo? sí espérate perdón sigue preguntándose el conso el colegiado que nos está cerrando estas preguntas ¿un tanto por ciento del presupuesto de ejecución para calcular los honorarios se refiere ¿calculas la dedicación en los gastos en tus experiencias has salido bien económicamente o hay problemas que te hacen perder no sé es una pregunta un poco ¿o hay problemas que son los horarios y bueno bien decía decía ese chiste ¿no? que como calcula la compañía de aérea el precio de sus putacas de sus billetes de avión se pone se pone a calcular la gasolina y los gastos generales y el personal de vuelo y lo repercuten los viajeros vamos yo creo que la respuesta la sabemos todos no es así o sea cobran un poco todo lo que pueden bueno pues llegar a ese punto de cobrar todo lo que puedas es cierto y yo ahí hablo digamos sin filtro yo creo que que tenemos que ser conscientes porque entiendo que esto es un webinar para el colectivo nuestro hablo entre compañeros y compañeras en definitiva tenemos que ser conscientes que la labor de dirección de obra es una labor que reúne como decía esos dos aspectos que hacen que tengan que ser profesionalmente bien remuneradas reúnen los dos aspectos que comentaba Clave la alta responsabilidad la asunción de yo diría de todas las responsabilidades derivadas del buen fin de la obra es decir que aquello si aquello acaba bien habrás hecho bien tu trabajo pero cualquier problema que haya va a ser responsabilidad tuya y hay unos periodos también de garantía os recuerdo y por otro lado la necesidad de tener una gran experiencia profesional para tener la capacidad de llevar a cabo un efecto esa dirección entonces esas dos cosas la alta especialización y la asunción de responsabilidades hacen que necesariamente los horarios tengan que ser altos yo en ese sentido hay una llamada a no equivocarse en ese sentido y coger y coger direcciones de obra a precios que en ocasiones ves en el mercado que no entiendes que alguien entre comillas se la juegue por una por una cifra económica que no responde al grado de responsabilidad que estás adquiriendo porque además aprovecho para decir que es necesario tener unos seguros profesionales importantes nadie puede trabajar en esto sin tener unos seguros de la sociedad civil profesional que te cubra bien las espaldas más allá de lo que es tu labor dicho esto el tema de jugar honorarios en relación con el presupuesto o sea con porcentaje del presupuesto de ejecución material del presupuesto del proyecto que es algo muy habitual en arquitectos por ejemplo bueno es una forma que puedes medir tus honorarios yo no la veo mal es decir tú al final ese presupuesto que presentaba yo antes de 5 millones y pico de euros claro si tú estás dirigiendo una obra de más de 5 millones de euros y por tanto las responsabilidades inherentes a esa obra las estás asumiendo no tendría sentido que estés cobrando unos honorarios profesionales pues de 2 o del 3% de esa cifra nada más porque un 2 o 3% de esa cifra es ridículo para tu papel y tu peso en el buen fin de la obra entiendo yo pues que efectivamente hay que tener una correlación ahora lo difícil es poner el número de la correlación es difícil poner el número por ejemplo las direcciones de obra de arquitectos y así suelen ser suelen estar bueno tienen el mercado al mercado han hecho una pedagogía de mercado que hace que reconozca honorarios tranquilamente del 8 y del 10% del presupuesto de ejecución material en arquitectos o no mientras que por ejemplo el geólogo nunca suele llegar a esos porcentajes y nos quedamos en porcentajes bastante inferiores del 5 o del 7% pero bueno cada obra cada cliente tiene sus particularidades o singularidades y sería difícil sería difícil hacer una regla general yo personalmente no suelo jugar a porcentajes sino que bueno busco más hacer un estudio singular de cada obra en particular y ver realmente qué responsabilidades estás adquiriendo en esa obra no tanto ligas el presupuesto de ejecución material sino a los cálculos y el riesgo que asumes en la obra y también por qué no decirlo la cantidad de horas profesionales que vas a tener que dedicar Vale Guillermo pues nada muchas gracias por tu paciencia con las preguntas y creo que hay otra pregunta más Gari bastante claro si te parece Imanol vamos a dar un par de minutos dos o tres minutos de descanso para comprobar la siguiente ponencia con Agustín hay otra pregunta más Gari preguntan por aquí si comento yo si no si comenta comenta te preguntan Guillermo si en tu experiencia el geólogo está valorado como director de obra o si por ser geólogo nos valora menos en este ámbito que a un ingeniero pues muy buena pregunta también me encanta la pregunta vuelvo a vuelvo a la idea que trato de trasladar a lo largo de esta presentación yo creo que el principal problema de esa visión del geólogo la tenemos en casa somos los principales enemigos somos nosotros mismos no sabría decir cuáles son las causas y no es objeto de debate pero realmente esa visión que tenemos nosotros de nosotros mismos vamos a decir ese complejo que tenemos frente la pregunta lo dice todo frente al ingeniero en este caso el mercado en mi experiencia es mucha la verdad ya ya veis que peino muchas ganas yo el mercado no veo que alinear esas distinciones el mercado el mercado al geólogo lo ve como un profesional sólido robusto y en las obras donde hay mucho mucho peso en lo que es el terreno donde hay movimientos de tierras donde hay hay temas de hidrogeología donde hay geotecnia donde hay pues eso cosas relacionadas con el suelo el geólogo es más me atrevería a decir que hay promotores propiedades administraciones que ven mejor casi que sea un geólogo el que dirija una obra de este tipo que no un ingeniero pone detrás el apellido que quieras ingeniero de lo que quieras el geólogo es un profesional que está muy reconocido somos muchas veces nosotros mismos los que nos arrugamos los que no nos atrevemos a dar un paso al frente y postularnos para este tipo de actividades pero no es el mercado el que nos ponga palos en las ruedas bueno pues aclarado pues nada despedimos ya a Guillermo y en un ratito volvemos a empezar con por favor Guillermo apaga si puedes la cámara y el micrófono y damos gracias muchas gracias 5 minutos Gari te parece perfecto 5 minutos más o menos gracias 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 Y Manol, cuando quieras si quiere, o sea, cuando quieras puedes empezar a presentar al siguiente ponente, Agustín Larrea Perfecto. Y damos comienzo con esta parte de las ponencias. De acuerdo, pues nada pues si os parece a todos y todas, retomamos el webinar y nada, ahora ya termino su intervención Guillermo, retomamos con Agustín Larrea, también colegiado, con casi 40 años de experiencia, es director técnico en geología y geotecnia de Larrea y desde 1984 lleva realizando estudios y proyectos geotécnicos como estancia y direcciones de obra Así que nada, te doy paso a Agustín y aquí te estaremos atentos, escuchados todos y todas Muy bien No sé si me veis en primer lugar, gracias por la invitación y a los asistentes de la webinar En principio quiero hacer una cosa relativamente breve para que luego, sobre todo de cara a consultas y demás pues pueda ser un poco más interactivo He ido un poco la presentación en cuatro partes algunas nociones previas algunos conceptos básicos un ejemplo de una dirección de obra un poco complicada y el último he querido dar un poco hincapié a errores habituales que se cometen en una dirección de obra Y para arrancar y no perder el tiempo porque a todos el tiempo nos cuesta oro Artículo 21 del Real Decreto Colegio Oficial de Geólogos Estatutos Punto 18 Estudios y proyectos de ubicación, construcción sellada, vertederos de residuos sólidos urbanos y depósitos de seguridad y residuos industriales y radioactivos Con lo cual teóricamente un geólogo está capacitado para ejercer ese tipo de direcciones de obra No poner como tal direcciones de obra pero en el sentido de que un proyecto implica consecuentemente una dirección de obra eso está sobreentendido En el punto 30 tenemos la elaboración de estudios anteproyectos y proyectos de ingeniería geológica Y digo esto porque recientemente y recientemente es este mismo año esto es una obra un desprendimiento y a la izquierda un antes y un después en Castro Rodiales Se cae un muro que existía entre una zona de una comunidad de viviendas a una comunidad de viviendas inferior Abajo vemos un poco los destrozos que originó esa rotura aunque hay más destrozos por abajo porque se rompió un forjado que aparece en esa zona izquierda llegó a romperse ese forjado afectó los coches afortunadamente no hubo males personales pero hubo un gesto claro en esta situación se llama la comunidad de propietarios para resolver el problema y aquí casi casi tienes que hacer la obra claro la obra tiene que tener un antes que hacemos como lo ejecutamos y qué cosas de seguridad tenemos que abordar es un poco lo que vamos a repasar bueno venía el caso este estábamos hablando de la capacidad porque el ayuntamiento de Castro lea les pregunta cómo un geólogo puede hacer un proyecto de sostenimiento cómo un geólogo puede hacer una dirección de este tipo pues bueno se rebutó se realizó y saber que estamos capacitados en base a este real decreto esto parece en principio sencillo pero luego no lo es tanto porque cuando no hay ningún problema pues va todo miel sobre las cuerdas pero cuando hay problemas al final acabamos en un juzgado y el que juzga y determine por muchos artículos por muchos reales decretos que tengamos pues va a ser un juez y esto que parecía una cosa un poco compleja en el sentido de un proyecto con un muro con una gunita un arma unos anclajes etcétera en el año 1993 el ente vasco de energía me encarga un estudio de coordinación de seguridad de unos sondeos de investigación minera en la zona de Carranza bien es una cosa un poco extraña porque estamos tocando seguridad con sondeos la ley de minas no tiene nada que ver con la ley de ordenación de la edificación con la ley de aguas y con otras leyes pero en ese caso había que estar esa figura que no era una figura de sondeo supervisión que es lo que sale en la caja de sondeos era un tema de supervisión de seguridad de la ejecución de los sondeos pero bueno el colegio de ingenieros técnicos de minas de Euskadi recorrió esa adjudicación a mí como geólogo puesto que en mi currículum académico no aparecía una asignatura que fuera sondeos claro ahora nos sorprenderíamos todos que alguien dijera un geólogo no es capaz de supervisar una testificación pues bueno teóricamente sí nadie lo pone en duda pero si vamos a sentencias judiciales tenemos en nuestro currículum académico una asignatura que se llame sondeos pues no lo tenemos tenemos en nuestro currículum académico una asignatura que se llame proyectos pues no lo tenemos tenemos en nuestro currículum académico una asignatura que se llame seguridad pues no lo tenemos esto ya no viene un poco con el colegio ya viene un poco de la formación que recibimos porque si comparamos con distintas facultades hay facultades que incluyen esas asignaturas optativas o judiciales necesarias y las contemplan porque eso es un tema que los juzgados lo valoran digamos como en primer instante bueno dicho lo cual pues podemos sacar una primera conclusión tenemos un déficit académico en ese sentido ¿cómo salí yo de aquel entuerto del contrato que tenía yo con él? pues mira pues puta casualidad perdón por la expresión me había hecho yo un curso de 200 horas de sondeos precisamente en el colegio de ingenieros de minas de Baracaldo con lo cual pues bueno pues aquello se acerció y no tuvo mayores consecuencias es decir hemos terminado la carrera hay asignaturas que tenemos hay otras que no hay una serie que son optativas o no el proceso académico tiene que ser una cosa continua y es una primera conclusión que deberíamos de sacar bien ¿y por qué tenemos que sacarlo? porque nosotros y ahora paso ya un poco a la ingeniería geotécnica incluso vale también para los vertederos nosotros tenemos una formación muy importante en estratigrafía en paleontología en geomorfología en hidrogeología somos tenemos una capacidad muy importante para determinar cuáles son problemas que puede existir básicamente en ingeniería geológica que soy donde yo más bien actúo ¿no? que muchas veces también un arquitecto estudia geotecnia también un ingeniero estudia geotecnia pero no tiene otras bases básicas que los geólogos tenemos que fomentar y definir y de hecho últimamente gracias a Dios pues cuando hay un desprendimiento por ejemplo han llamado a los geólogos antes a nadie se le ocurría y antes digo hace muy poquito 5 o 10 años antes a nadie se le ocurría llamar a un geólogo bien en ese sentido hemos hecho un trabajo tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir asimilando esa currículum académico y seguimos y tenemos que seguir actuando con lo cual ¿podemos hacer proyectos de ingeniería geológica? por supuesto que sí ¿podemos hacer direcciones de obra de ingeniería geológica? por supuesto que sí ¿los hacemos? por supuesto que sí ¿pero y si vamos al tema de facturación? el colegio de geólogos visará de un 100% de informes pues no lo sé del orden de un 98 99% de estudios geotécnicos ¿cuántos proyectos visa el colegio de geólogos? visamos ¿cuántas direcciones de obra visamos? nos queda un 2% si hacemos una comparativa en cuanto a facturación un estudio geotécnico digo de ingeniería geológica estamos hablando entre 1000 3000 euros un valor medio hay estudios geotécnicos muy complejos y hay estudios geotécnicos muy sencillos pero básicamente a lo que puede venir a un colegio de geólogos estamos hablando entre 1000 3000 euros estoy aquí quitando obviamente tondeos catas ensayos de laboratorio topografía otros elementos adicionales si comparamos lo que cobramos nosotros por hacer un estudio geotécnico con lo que cobra un proyectista para hacer ese proyecto pues el orden de magnitud que se baraja antes había una pregunta a Guillermo al respecto estaríamos hablando entre un 6 y 10% con valores medios del coste de la obra con lo cual la traducción relativamente sencilla imaginémonos los geólogos hacemos muchos estudios geotécnicos vamos a pensar un poco lo que es una dirección una dirección de obra en principio es una cosa sencilla en una obra civil que es lo que estamos hablando ahora es una supervisión gestión de la construcción de un proyecto es decir arrancamos ya con un documento previo esto implica que se aseguren el cumplimiento de planos especificaciones regulaciones coordenaciones de contratistas o contratistas control del presupuesto plazos y garantizar calidad y seguridad de la obra y básicamente esto de una forma sencilla y en dos frases es la labor de una dirección de otra es decir partimos ya de que tiene que existir un proyecto previo cuando alguien tiene un problema acude a nosotros para resolver el problema que tiene normalmente puede ser una entidad privada o puede ser una entidad pública la entidad pública por todos los mecanismos que tiene y demás pues ya eso lo tiene más o menos configurado cuando entramos en contacto con una persona privada claro tenemos un problema como podía ser el de Castro que hemos comentado anteriormente claro tenemos que ir a hacer la obra no podemos hacer la obra de cualquier manera tenemos que tener un documento previo tenemos que pedir una licencia en el ayuntamiento el ayuntamiento nos va a decir qué vais a hacer cómo vais a hacerlo qué presupuesto tiene qué plazos tiene que es un poco lo que implica ese proyecto que tampoco tiene por qué ser un proyecto porque en un momento dado también puede ser un elemento más simple como puede ser una memoria valorada pero bueno eso lo oiremos un poco hablando según vayamos esto es muy importante las obligaciones y responsabilidades del director de obra obviamente estar en posesión de la titulación académica profesional habilitante según nuestro colegio estamos capacitados según el juez a lo mejor sí o a lo mejor no segundo punto suscribir el acta de replanteo esto es un poco raro pero esto viene sobre todo de que los arquitectos cuando hacen algún tipo de edificación tienen que ceñirse a una serie de normas para generar la ordenación urbana que el edificio no me salga de la alineación de fachadas y esto los arquitectos le han dado siempre muchísima importancia sobre todo luego en licencias pero de cara a una ingeniería a una obra de ingeniería civil también tiene su importancia no sólo como acta de replanteo de la obra sino como acta de replanteo de todos aquellos elementos que vamos a hacer en esa obra certificado final de obra por supuesto colaborar con los restantes agentes de elaboración del documento de la obra a ese respecto antes ha habido también una pregunta a Guillermo cuando en un equipo un director de obra claro un director de obra no tiene por qué saber de todo no tiene por qué saber de tomografía no tiene por qué saber de geotecnia no tiene por qué saber de seguridad no tiene por qué saber de estructuras una cosa es que tenga la titulación académica el profesional habilitante y otra cosa es que se rodee de aquellos técnicos que le avalen y acompañen para las consultas que él pueda requerir vale entonces pero siempre van a ser consultas que él considera oportunas obviamente que va a tener que transmitirla a la propiedad que va a pagar esa obra pero lo más importante de todo es esa frase final que la tengo el director de obra asume el proyecto y toda la obra ejecutada tanto si se realiza conforme al proyecto como si se producen modificaciones es decir cuando por ejemplo nosotros acudimos a una obra y lo hacemos bien cuando hacemos un estudio co-técnico y según el código técnico que también lo establece muy bien nos dice en fase de obra será el director de obra que termine no sé qué muy bien y si el director de obra nos consulta si la roca que nosotros hemos dicho que aguanta 4 kilos centímetros cuadrado él tiene dudas y plantea lo que sea nosotros podemos hacer una nota y decir una asistencia y decir pues mira pues no aguanta 3 o aguanta 5 es el director de obra quien a pesar de que nosotros hayamos ejecutado esa asistencia técnica quien asume la valvidez o no de nuestra decisión en ese aspecto luego por otro lado pues verificar la recepción de obra del resto de obras hay una serie de documentos que son obligatorios de cumplir como son el libro de órdenes asistencias libro de incidencias por si ha habido algún problema de seguridad últimamente el libro de órdenes se ejecuta muy poco afortunadamente pues ahora con toda la informática y demás pues ahora básicamente se tiende a hacer actas y recoger esas actas que tienen la misma validez que un libro de órdenes antes como era escrito directamente en obra pues eso no se ejecutaba como tal y otra cosa que yo considero muy importante es el informe final Aswell y sobre todo el informe final Aswell que recoja lo que de verdad se ha ejecutado bien esto es un poco nociones primeras que quería y ahora me gustaría pasar un poco a una obra tipo algo compleja voy a tratar de pasarlo rápidamente luego la última parte van a ser errores un poco que se pueden cometer en una dirección de obra o cuando nosotros vemos que se cometen y sobre todo quiero darle importancia a la parte final de preguntas y demás esto es una obra en Aspe Astrabudúa grandio en el que nos encontramos con un talud de unos 30 a 35 metros de altura debajo tenemos un vial y a continuación unos paviones industriales y había un estudio fotécnico que decía que había un riesgo inminente de rotura de 350.000 metros cubos riesgo inminente de rotura de 350.000 metros cubos con lo cual pues bueno lo lógico sería hacer un análisis y definir si existe ese riesgo qué hago yo con los que están en esa zona de abajo bueno y así nos llega a nosotros la papeleta tuvimos que hacer claro esto fue un proceso de emergencia luego según la ley la ley de contratos del Estado etcétera hay una serie de clasificaciones y este caso era porque hay obras que son de emergencia y obras que son de objecimiento hay obras que son de normal procedimiento etcétera esta fue una obra de emergencia emergencia ya implica que desde que se declara la emergencia hay un mes para iniciar las obras claro iniciar las obras implica tener un proyecto y en este caso era un proyecto muy complejo básicamente un proyecto tiene que tener como cuatro cositas una memoria documento 1 unos planos documento 2 un documento 3 que son los pliegos de prescripciones técnicas particulares de la ejecución de las obras luego habrá un pliego de prescripciones técnicas generales de contratación y demás y un documento número 4 presupuesto o sea un proyecto es muy sencillo de hacer tenemos que promover los geólogos hacer proyectos tanto por capacidad como por pasta en la memoria quizá puede ser lo más la memoria tiene una serie de cosas internas que normalmente se suele estructurar así puede haber una topografía hay un estudio geotécnico puede haber una gestión de residuos un estudio de seguridad de salud tiene que existir expropiación si es el caso justificación de precios calidad al suelo clasificación del contratista porque hay obras que son de una determinada complejidad eso normalmente se incorpora en un en un proyecto este es digamos un índice del proyecto el que se definen las condiciones actuales la necesidad de ejecución descripción de las obras resumen de presupuesto para hacer actuación y otra serie de cosas que lo tenéis no me quiero enrollar es que también es una parte importante que debe figurar en un programa porque este programa debe figurar en principio en el proyecto y luego en la obra el programa de ejecución de obra lo tiene que preparar el contratista y tiene que dar el visto bueno la dirección de obra para saber qué se va a hacer cómo se va a ejecutar qué cantidades se asignan a las obras etcétera bueno para que os hagáis una idea esta dirección de obra dirigida por un geólogo ha tenido un coste de 6.600.000 euros no la dirección por desgracia pero sí la obra luego hablaremos de porcentajes o lo que sea claro nos encontramos en una situación este es el polígono industrial y el análisis que se efectúa es de todos los taludes que aparecen en esa zona hay un estudio previo y hay una serie de zonas que no requieren estabilización las que están dibujadas aquí como A que son las menores y otras que requieren tratamientos drenajes etcétera no voy a extender mucho voy a pasar un poco rápido todas y cada una de las actuaciones que se han ejecutado y que están recogidas tanto en proyecto como luego en el informe final un refuerzo de la escuera que existía en el pie una pantalla dinámica porque había zonas en las que no convenía hacer una estabilización sino una recogida de posibles rupturas que podían existir que no había riesgo esta es una cosa curiosa porque teníamos un centro de transformación en una zona en la que teníamos que rellenar con tierras porque así lo habíamos previsto para hacer una estabilización de esta ladera que tenemos aquí en la fotografía de la abajo de la izquierda por cosa que era básicamente la zona más inestable muchas veces pasa y más en una obra de este tipo que tienes un centro de transformación tienes un mes para desarrollar qué vas a hacer en el proyecto se definió alternativa 1 sustitución de ese centro de transformación alternativa 2 lo mantenemos pero alternativa 2 lo mantenemos depende depende de Ibarrola depende de otros agentes que muchas veces tenemos que prever en el proyecto pero luego ejecutar en obra aquí en este caso tuvimos que hacer una especie de chapela protectora entre comillas una serie de muros de inventaciones para poder acometar todo el relleno que se ejecutó para la ejecución de las obras aquí una obra muy importante en cuanto que hubo que hacer un retaluzador de ordenación de caminos tratamientos una losa intermedia micropilotada esta obra fue importante este punto modificación de rasante excavación y ejecución implicó que en la parte superior de ese polígono había un vial el vial de las tres cruces en la que consideramos necesario hacer un rebaje de ese de esa rasante para poder retaluzar el taluz que teníamos en una zona de rocas cineríticas por lo cual implicaba afecciones a otros propietarios afecciones de replanteos es un poco lo que habíamos comentado antes de los replanteos afecciones etcétera bueno una reordenación global de la ladera los dernajes aquí fueron fundamentales conoceréis un poco todos las rocas volcánicas que aparecen en esa zona tiene un problema de expansibilidad muy importante que es lo que en parte ha originado la generación de esta de esta problemática esta actuación complementaria pues son cosas que pasan a lo largo de la obra de repente tenemos todo el proyecto desarrollado bajamos el vial de arriba recogemos todas las aguas y las entregamos en una red cuando entregamos en esa red resulta que esa red no era capaz de absorber las aguas que íbamos a llevar ahí porque lo que pretendíamos era evitar todo el tipo de aguas que llegaran a la zona de alta luz y sacarlas afuera sacarlas afuera implicaba entregarlas en un punto en fase de obra en fase de proyecto no podemos hacer ese análisis pero en fase de dirección de obra tuvimos que analizar dónde llevábamos esas aguas con lo cual tuvimos que hacer un documento como inventario para implementar mejorar proyectar y dirigir las obras de esa mejora en Sánchez de esa nueva red de pluviales que funcionara con lo que teníamos esto quizá es la parte más vista a la izquierda arriba lo proyectado a la derecha abajo pues lo ejecuta con clases es una obra relativamente curiosa porque se fue haciendo la estructura de arriba abajo porque no teníamos posibilidad de empezar de abajo arriba porque suponía excavar hasta abajo y dejar todo en la parte superior en el riesgo con lo cual se tuvo que hacer un sostenimiento de arriba abajo y una estructura muy potente de ir dejándola colgada por unos anclajes que luego una vez ejecutada los apoyos de las patas de toda esa estructura de vigas y pilares pues esos anclajes tienen un trabajo funcional ahora inicialmente tenían un trabajo de sostenimiento de la estructura y una vez ejecutada la obra pues tienen un trabajo de previsión de sostenimiento o mejora de sostenimiento incluso en esta obra aún habiendo un estudio ojo técnico tampoco teníamos muy claro cuáles sean los empujas y eso lo tengo que reconocer entonces el diseño de la estructura fue tal que si el terreno empujara más de los cálculos que nosotros habíamos acometido fuera capaz de prever instalar nuevos elementos nuevos elementos que son anclajes entonces en esa estructura hay una serie de agujeros digamos para que en un momento dado si hubiera problemas de deformaciones o lo que fuera poder implementar ese sostenimiento luego además pues hubo un montón de actuaciones puntuales de algunas cuñas que se retiraron cuñas que se quitaron preparación de caminos etcétera bueno esta es la zona de la estructura un antes y un después y esto que parece una tabla así como yo que sé pues yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que hacer en una dirección de obra que recoger cada una de las cositas que se van haciendo estén proyectadas o no en un documento aquí 19.027 1.278 y aparece documento 61.60 bueno de estos se llegaron a hacer 258 documentos documentos que tienen objeto alcance planos cálculos justificativos en el caso de que no fuera necesario hay documentos sencillos por ejemplo puede ser un protocolo del tesado de los anclazos o cosas de esas pero bueno vamos a seguir pasando bueno esto quiero entrar ahora en un ejemplo de una obra en el que ha habido un problema como veis y quiero asociar esta obra a una serie de errores que son habituales en los que se cometen las direcciones de obra el primer error y más grave que se comete en una dirección de obra es no conocer la obra no conocer el problema que vamos a cometer evidentemente si un director de obra es un arquitecto que va a hacer un edificio pues ya está pues va a hacer el edificio y listo otra cosa es que sepa en qué terreno va a hacerlo otra cosa puede ser una obra civil es importante porque muchas veces lo habitual y normal es que un proyecto lo ejecute un proyectista y ese proyectista sea a su vez el que haga esa dirección de obra pero no siempre es así con lo cual vuelvo casi al principio el director de obra va a asumir la obra es decir tiene que dar el visto bueno al proyecto si él lo considera oportuno tiene que pedir asistencia técnica si él lo considera oportuno porque él va a ser el que habla y el día que haya un problema el juez al primero que va a llamar es a un director de obra y esto no tiene que servir de asustamiento todo lo contrario esto tiene que servir de reforzamiento como geólogo los geólogos en ingeniería geotécnica estamos más que capacitados mucho más que un arquitecto que tiene una asignatura de geotecnia mucho más que un ingeniero que tiene dos asignaturas de geotecnia sabrá de estructuras pero de geotecnia de geología sabemos nosotros más otro problema importante cuando un director de obra contrata una dirección de obra y no es suyo el proyecto hay que conocer el proyecto hay que saber dónde te estás metiendo hemos hablado antes de facturación pero lo que tenemos que saber es qué es lo que la problemática que tenemos que comentar bueno hemos visto esta obra que es una obra no voy a no quiero hacer ni una referencia a ella porque es una obra que está ahora mismo en ejecución se rompió se cayó hay muchas obras que se caen se rompen pero bueno vamos a hacer un análisis un poco un poco geotécnico o geológico si queréis había un estudio geotécnico bien hecho bien hecho con una serie de sondeos catas hay una manchita con suelos coluviales una zona de roca bien hay una interpretación del terreno ojo interpretación del geólogo interpretación del estudio geotécnico que es lo que hacemos los geólogos y siempre la coletilla en obra tiene que haber una fase de control es importante porque a pesar aquí estamos viendo este es el edificio digamos esto era una excavación provisional para que en la parte baja se ejecutara una vivienda esto era inicialmente una ladera sin más se realizaron o sea que hay todo el estudio geotécnico con sondeos catas y demás esta es la cartografía y este digamos se le ha lanzado visto desde abajo hacia arriba de lo que el estudio geotécnico daba daba a entender la parte que se cayó si miramos otra vez la fotografía primera pues es de esta pantalla ese alto que estamos viendo la zona de la derecha en la zona de la derecha había un sondeo y el sondeo decía esto claro después de visto pues macho ¿qué pasó? que el perfil del terreno este que teníamos interpretado está bien interpretado realmente lo que pasaba era eso de tal manera que había un perfil por aquí y otro perfil por aquí muy distinto perfil por aquí me refiero no sé si veis la flechita del cursor una zona en la que teníamos a la izquierda perfil zona central rellenos roca alterada roca sana sin embargo en el perfil de la derecha tenemos rellenos que bajan bastante roca alterada y roca sana claro si vemos ahora el perfil de lo que tenemos aquí pues evidentemente todo esto que vemos en la zona de caída pues evidentemente son rellenos más errores hemos hablado no conocer la obra no conocer el proyecto aquí hay dos cosas importantes tenemos un estudio geotécnico y el proyectista de ese alzado que tenemos que en el estudio geotécnico hay unos perfiles transgresales perfectamente dibujados con más o menos rellenos pues nos viene a dibujar una cosa pues como esta la acera de arriba un talud que diseñan una pantalla de micropilotes unos anclajes y de repente se dibuja aquí una roca con una geometría que a cualquier geólogo pues le llamaría la atención ¿no? si nos fijamos en el perfil de la izquierda muro T3 sección 111 pues diseña el proyectista una escollera luego una pantalla de micropilotes y unos anclajes ¿cómo se ejecuta eso? ¿qué hago primero? la escollera esclavo hago primero los metropilotes luego como escao por ahí detrás de la escollera eso es un error de diseño del proyecto porque eso hay que decirle al contratista cómo hay que hacerlo con ese plano vamos a ver luego lo que se ha ocurrido otro criterio muy curioso y es un error que a los teólogos nos tiene que doler las tripas se hacen anclajes los anclajes se tensarán a 5 toneladas para trabajar solamente cuando el empuje lo pida se tensarán a contacto eso de se tensarán a contacto no tengo ni idea de lo que es pero hacer un anclaje activo como es el caso a 5 toneladas que es apretarlo simplemente y esperar a que el terreno empuje a ver si empuja hay que sostenerlo y si no empuja pues no hace falta el anclaje pero diseñar un anclaje y tensarlo a 5 toneladas coño dale la tensión que necesite porque un anclaje esos anclajes estaban diseñados para un trabajo hasta 30 toneladas de carga efectiva es decir en un momento dado podía el terreno empujar sobre cada uno de esos anclajes 30 toneladas eso que quiere decir que desde los 5 que dejo yo hasta los 30 pues ese anclaje se va a deformar la parte activa de ese anclaje se va a deformar la deformación de esa zona activa supone del orden entre 15 y 25 centímetros claro con 15 y 25 centímetros una pantalla de micropilotes como esta que tenemos aquí con unas viguitas de estas ya se me ha roto absolutamente del todo siguiente error hemos hecho la escollera tenemos un diagrama un talud una escollera una pantalla de micropilotes la escollera de micropilotes teoróicamente iba a ir detrás de la pantalla de micropilotes digamos usted como coño hago esa pantalla si escavo para hacer la pantalla de escollera primero descalco todo esto y arriba tengo unas viviendas si hago la pantalla de micropilotes pues la escollera difícilmente la podré ejecutar pero es que hay otro problema y es un problema y es un error de ejecución ¿cómo se ejecuta esta escollera? ¿apoyada en qué? teóricamente en roca según decía el proyecto esto está en roca pues ¿qué quiere que les diga? aquí aquí se ve en la fotografía de la derecha no sé si veis el cursor aquí se ve en una serie de estratos en la zona de la derecha la escollera está apoyada pues yo que sé los micropilotes pues bueno ahí están puestos la viga apoyada sobre una tabla esto es un error de ejecución clarísimo pero toda esa información luego hay que escribirla qué es lo que se hace qué es lo que no se hace y esto es un error de documentación esto es está recogido de un acta tal cual de esa obra se han hincado ya cuatro micropilotes en las proximidades de la escalera se comprueba de la distancia entre la misma no sé cuál es la misma y la pantalla paralela que tampoco sé cuál es la misma que a ejes debe de ser de unos 51 metros la comprobación es correcta y esto probablemente el promotor probablemente el director probablemente el constructor sepan lo que es pero cuando esto se cayó aquí todo el mundo se dio a ganadas y resulta que tenemos escaleras por la zona de izquierda y por la zona de la derecha tenemos una pantalla que es la pantalla de micropilotes digo esto porque luego en obra hemos tenido ese problema de que ese 1,51 realmente no era 1,51 era 1,30 pero bueno este es un error de ejecución el diseño puede ser más o menos si nos volvemos otra vez a los anclajes que teníamos veis que hay una pantalla de micropilotes hay una serie de anclajes y los anclajes apoyan sobre esa viga ese cuadradito que tenemos aquí y obviamente el anclaje por supuesto tiene que atravesar y apoyarse sobre esa viga porque al final los anclajes tienen que repartir todo ese esfuerzo sobre toda la viga y si vemos aquí por ejemplo en la fotografía de la derecha pues ese anclaje no atravesaba la viga bueno si la atravesaba pero no en su totalidad atravesaba un poquito por arriba y cuando el terreno dijo chiquito que me has hecho me muevo pues empezaron a cantar si el anclaje lo tengo cogiendo un cachito del volumen y el anclaje porque no estaba tensado a 5 toneladas el terreno podía empujar teóricamente hasta 30 empujaría hasta 20 me da igual ya se rompió porque esa viga era incapaz de soportar esa estructura eso es un error de ejecución más errores a mí me ha sido muy importante el asunto cuando sobre todo cuando las cosas van bien no pasa nada y ya está pero cuando a futuro se van a hacer una serie de obras o puede haber servicios afectados u otra serie de actuaciones en un aswell hay que recoger toda la documentación de la forma más precisa posible otros errores que hemos hablado antes de que un director de obra lo que hace es un equipo sabiendo que él es el responsable de todos eso no quiere decir que deleguen cada uno de ellos su responsabilidad eso quiere decir que llamará un especialista para que le asesore que ese anclaje tiene esa capacidad portante en esta obra hubo una asistencia geotécnica incluso que esa topografía está bien hecha pero él tiene que supervisarlo y eso normalmente normalmente no habitualmente se pierde ese control se delega el firma yo recojo su documento es como cuando se hacen los ensayos del laboratorio control de calidad pues bueno nos dice el laboratorio que tal y si hay un problema o un resultado raro pocas veces se analiza el porqué igual se ha tomado una muestra y otro problema para mí muy importante de ejecución de una dirección de obra es no anticiparse en los problemas si somos capaces de hacer un proyecto que estamos definiendo una solución tenemos que en una obra sobre todo anticipar tenemos que ser colaboradores hay que ser equipo aquí no estamos en contratista contratista tampoco estamos con un hay untamiento hay untamiento no tenemos que hacer un equipo y tenemos que trabajar todos y tenemos que colaborar todos en ese sentido pero sabiendo el director de obra cuál es su papel y bueno ya para resumir os comento la solución que se ha metido aquí por curiosidad y básicamente porque es una solución de alguna manera innovadora porque claro todo este terreno ya tenía sus anclajes tenía sus micropilotes aquí debajo teóricamente se va a hacer un edificio de viviendas no se sabe si se hará si no se hará ni cuál ni cómo al final estás metiendo una serie de perforaciones vibraciones anclajes en un terreno ya afectado con vibraciones anclajes etcétera y lo lógico sería pues bueno si yo he colocado otro pues coloco 24 ese terreno ya tiene su problemática y sobre todo pensando que el día de mañana en el caso de que aquí se ejecutara una vivienda todos esos anclajes que tenemos ahí hay que supervisarlos porque ese anclaje se falla lo que tenemos debajo es una vivienda y bueno aquí se ha propuesto hacer un muro apoyado sobre la estructura de la pantalla de micropilotes ejecutada para aprovechar lo que había un refuerzo de anclajes una serie de contrafuertes y una zapata bajo el fondo del edificio previsto que está en esa zona en la parte inferior la idea cuál es que cuando se edifique el edificio el edificio es como si digamos si tenemos una estantería de libros colocamos una escuadra y en esa escuadra pues le apoyamos con un peso para evitar que los libros nos hagan deslizamiento que conocemos aquí lo que se produjo fue un vuelco de la pantalla hacer una cosa rígida arriba los contrafuertes van sobre el edificio y el propio peso del edificio hace que los anclajes sean necesarios para hacer todo el vacío y la estructura y una vez de que se efectúe el levantamiento del edificio los anclajes pueden desaparecer no hace falta que trabaje aquí a la derecha abajo veis incluso unas puertitas unas ventanas en el caso de que se deje vacío el hueco entre la pantalla y el edificio para cualquier tipo de control novedades y demás esto en el proyecto que estamos ahora desarrollando se va a rellenar porque esto es un vacío el edificio el edificio tiene un sótano por debajo de la corta esta que estamos viendo aquí evidentemente esa zapata sobre la que se apoyaría el edificio quedaría arriba pero ahora entregamos la obra ya con un relleno relleno que está a la misma corta que la parte de la que hay inferior porque esto es una ladera con lo cual ya esta sobrecarga de tierras ya nos va a dejar de hacer que trabajen los anclajes que tenemos ahí instalados otra cosa que es importante que es un poco lo que habíamos comentado hay que definir muy bien las fases del trabajo aquí vemos en la figura de la izquierda arriba la escollerita los anclajes que estaban ejecutados y a la derecha el relleno que se ejecutó porque esto cuando se movió la primera decisión que tomamos fue hacer un relleno de tierras para contener y no fuera más el deslizamiento y luego están las siguientes fases de ejecución pues de arriba abajo obviamente llegamos hasta la parte de abajo donde hacemos ya esa alimentación y luego a la derecha aquí ya el relleno previo a la ejecución de la vivienda y actualmente la obra pues está así se ha hecho toda la parte superior está la pantalla en ejecución con los anclajes que requiere la zona donde hubo el deslizamiento y se ha trasladado y se han ejecutado la nueva pantalla en la parte de la izquierda tenemos la aprovechando la pantalla que existe y ahora se va a comenzar a hacer ya los contratos y sin más pues los cargas muchas gracias Agustín tenemos un par de preguntitas a ver si nos puedes ayudar a contestarlas en las direcciones de obra ¿qué medidas puede tomar cuando el contratista no cumple con los plazos? ¿es responsabilidad de la dirección de obra los retrasos o se puede derivar responsabilidades a los contratistas? Al principio un retraso hay que tener en cuenta muy clarito qué es un retraso ¿vale? Retraso en la obra de ASPE por ejemplo nos ocurrió tuvimos un retraso de cuatro meses esa era una obra de 16 meses y tuvimos un retraso de cuatro meses ¿por qué? porque nos pidió el COVID entonces hay que tener en cuenta qué es lo que está ocasionando el retraso y quitando ese ejemplo yo diría que el 90% de los retrasos que se originan en una obra es por un mal proyecto y por una mala dirección de obra antes hemos hecho mucho hincapié en las fases desde el principio en la anticipación una obra todos estamos muy habituados a oír en todas las obras hay retrasos el proyecto está mal está mal la dirección de obra tiene que resolver esas carencias que tiene el proyecto ¿cuál es la responsabilidad? evidentemente si cuando el cuando se arranca una obra el contratista tiene que presentar un una fase de trabajo y la dirección de obra la tiene que aprobar a partir de ahí el contratista hace su estudio su análisis sus medios etcétera y a partir de ahí el director de obra lo aprueba o no previamente ya había en el proyecto esa fase con lo cual a partir de ahí los problemas de quién son pues habrá que analizarlo si el problema es de que esa de que hay no sé pueden surgir cosas extrañas como el COVID pueden surgir cosas extrañas como hay una huelga de lo que sé de hormigones vale pero la mayoría de los retrasos en obras no corresponden a eso y el principal responsable de eso en principio es el contratista y no digo y lo digo desde mi punto de vista que ese problema puede ser en parte por una mala dirección de obra pero es el director de obra también el que tiene que y veíamos antes las 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 responsabilidades ¿no? este implica asegurarse de que se cumplan los planos especificaciones regulaciones coordinaciones y demás y ahí estamos hablando también de los plazos es decir que el director de obra por ejemplo cuando se produce una demora en una obra sea por la razón que sea hay que sobre todo cuando estamos hablando de ley con administraciones hay que hacer un el director de obra tiene la obligación de justificar ese retraso y muchas veces nos encontramos los directores de obra con problemas asociados de que el problema no es de la dirección de obra o no es del proyecto o no se sabe y nos vemos obligados en la necesidad de justificar eso pasa por ejemplo muchas veces en vertederos y Guillermo lo conocerá seguramente mejor cuando se hace un sellado en vertedero estamos dependiendo del tiempo no puedo yo sellar unas láminas con otras si me está lloviendo o tengo cambios de temperatura etcétera ¿no? pero eso previamente se debería haber previsto en un proyecto que tiene un presupuesto y tiene una prevalorización y unos plazos no sé si he respondido a la pregunta el problema al principio es del contratista porque el contratista ha presentado un documento que la dirección de obra y el promotor lo han aprobado si existen problemas claro ha surgido un terreno no sé qué no sé cuántos le vas a echar la culpa al contratista de que haya salido un terreno que no esperábamos claro lo lógico es pensar el problema es que el proyecto no había definido eso tampoco el proyecto tiene que ser el 100% pero hay que procurar de que el director de obra esté asegurado y por eso los proyectos tienen que ser a las malas tenemos que ser conservadores en ese sentido bueno yo creo que bastante aclarado el tema si te parece vamos a una otra cuestión que nos ha dejado Alfonso en el chat cuando el director de obra es diferente del proyectista y detecta un error de proyecto antes o durante la obra debe resolverlo el director de obra no debería llamarse el proyectista para que revise su proyecto ¿cómo se actúa en estos casos? el director de obra asume el proyecto y toda la obra ejecutada tanto si se realiza comprobar el proyecto como si se realiza en modificaciones el que consulte o no es su problema ¿qué consulta le vas a hacer? yo como director de obra a mí me dicen tienes que hacer esta obra y tengo una mierda de proyecto ¿qué le voy a llamar a proyectista y decirle ¿qué mierda de proyecto has hecho? pues no o sí yo qué sé pero ¿qué me va a decir el proyectista? yo mi proyecto lo he hecho bien en base a lo que tenía es absurdo no tiene sentido pero ojo el director de obra asume el proyecto y toda la obra ejecutada tanto si se realiza comprobar el proyecto como si se producen modificaciones si el proyecto está mal y el director de obra lo ejecuta y hay un problema posteriori el primer responsable va a ser el director de obra el primero pero el primero que va a ir delante de un juez y todas las modificaciones director de obra bueno yo creo que también más que aclarado el tema tenemos un par de cuestiones más te las traslado en tu opinión y con tu experiencia en la actualidad las direcciones de obra son un nicho de trabajo importante y real para un geólogo o estos trabajos son puntuales a ver no perdona que no te he oído muy bien te repito creo que lo has comentado de todas formas en tu opinión y con tu experiencia las direcciones de obra son un nicho de trabajo importante y real para un geólogo o son trabajos puntuales joder tenemos que hacer cien mil veces más proyectos cien mil veces más direcciones y ahora voy a apuntar una cosa cuando se hace una obra muchas veces pedimos una cimentación extraña una pantalla de micropilotes en el proyecto incorporamos el contratista tiene que tener la clasificación tal pascual pascual y hay empresas que no tienen esa clasificación ¿qué es lo que hacen ellos? digo un poco para tomarlo como ejemplo forman una UTE con otra empresa que lo tengan lo hacen entre los dos que lo pueden hacer porque el otro le aporta esa clasificación que él no tiene y a partir de ahí tiene su experiencia es decir yo geólogo la obra de Aspe que hemos visto antes ahí hay muros hormigonados hay una serie de formaciones etcétera y tal yo tengo dos opciones primero por supuesto que el promotor mi cliente acepte que como geólogo sea yo pero muchas veces hay muchas reticencias ya lo habéis visto en la primera obra de Castro Mundiales tengo una solución me alío con un yo que sé con un ingeniero de caminos y hacemos una dirección de obra conjunta y ya está pero tenemos que hacer los geólogos estudios porque estamos capacitados y sabemos hacerlos y hacer un proyecto es mucho más sencillo que hacer un estudio geotécnico porque un estudio geotécnico es la clave para que luego un proyectista desarrolle la solución ¿cuál es la diferencia? que nosotros definimos el problema pero nos falta luego definir la solución y joder experiencia tenemos tenemos que hacerla ¿vale? y podemos hacerlo una vía es esa hacer una UTE con una ingeniería o con una arquitectura dado el caso ahí no es tan tan habitual por lo menos en ingeniería geológica pero es una solución lo mismo que hacen los contratistas y desde el punto de vista de facturación vamos multiplicar por 5 o por 10 de ese orden si estamos cobrando un estudio geotécnico 1000 pues yo diría que 15.000 por poner más o menos un vario luego las dedicaciones de los trabajos son las mismas pero estoy hablando más o menos dedicación costos costos de gente que vas a tener en la redacción del proyecto y costos que luego vas a tener en el control de la obra y más o menos los números van por ahí estoy hablando multiplicar entre 5 y por 10 lo que nos supone a nosotros hacer un estudio geotécnico a ver es un número muy gorso luego hay que valorar pero bueno todos conocemos lo que cobran o casi todos lo que cobran ha salido el proyecto de yo que sé me acuerdo de una obra curiosa porque luego las obras son lo que son y es de vertederos además en un ayuntamiento de la comunidad de la madre que no voy a decir cuál es sale la dirección de obra del sellado parcial de un vertedero el sellado de una obra yo que sé más o menos normal que puede costar de un vertedero 4 millones 8 millones y el mosquita lo puede decir mejor depende un poco de las hectáreas etcétera pues bueno pues estábamos hablando más o menos de esa desembarcadora la dirección de obra salió a concurso era una obra de administración por 2 millones de uno ¿sabéis cuánta gente se apuntó a esa dirección de obra? Ninguna esto es un poco ya el nuevo a más evidentemente había trempas ese ayuntamiento y con esa obra pretendía otra serie de cosas pero a ver no estoy hablando de esa anécdota que es una anécdota eh una dirección de obra un proyecto económicamente es 5 o 10 veces mejor que un estudio sostenible Bueno perfecto yo creo que está más que aclarado más con la anécdota esa y tenemos un par de cuestiones más todavía nos indican por aquí a ver si nos puedes dar una idea de honorarios para direcciones de obra o sea lo que cubriría de geólogo Vale eso es muy sencillo hacer es muy sencillito yo tengo mi cuadro de costes estimados de la ejecución de una dirección de obra que son muy facilitos ahora lo saben eh son tiempos ¿cómo hacemos un presupuesto de un estudio fotémico? digo ya no de sondeos catas laboratorios sino de nuestros costes horarios si nos planteamos yo que sé un técnico superior llámese lo que sea geólogo, ingeniero arquitecto con menos de treinta de tres años de experiencia que puede estar cobrando treinta mil euros brutos anuales un técnico superior con entre cinco y diez años que puede estar cobrando cuarenta mil euros anuales un técnico superior que puede con más de diez años que puede estar cobrando sesenta mil euros anuales esto es un gasto directo luego hay una serie de gastos indirectos como puede ser oficina luz traslados seguro la responsabilidad civil uno por ciento más o menos de población si es un número facilito de echar claro tampoco nos lo enseñan en la en la en la escuela en la escuela digo en la universidad y si es importante pero cuando tú te lanzas al mercado muchas veces no sabemos ni dónde nos estamos metiendo ¿no? pero los números son facilitos echar al final es tiempo dedicación y poco más porque el hecho de que tú trabajes aquí en Biscay o trabajes en Cantable independientemente de 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 los costos laborales de un empleado u otro estamos hablando de muy poca diferencia y al final hay otra cosa importante saber cuánto tiempo voy a dedicar cuánto voy a gastar y poco más porque el margen de beneficio es el que es a partir de ahí siempre podemos jugar luego tenemos una cosa importante con la ley de contratos del estado pues aparecen esas cosas de 15.000 euros adjudicación directa y demás ¿no? pero a ver esto es lo mismo es muy sencillo hacer un presupuesto con una dirección de obra es muy sencillo es tan sencillo como hacer un presupuesto con un estudio fototécnico igual de sencillo y lo que tenemos que tener claro es y esto lo aplico un poco también a los estudios fototécnicos no podemos intentar ganar un euro de hacer un sonde no podemos intentar ganar un euro de hacer un ensayo de elaboración tenemos que valorar nuestro trabajo y nuestro trabajo está en ese informe final en esa cartografía en esa recopilación y eso sí lo sabemos hacer porque en el momento que estemos dependiendo del resto estamos infravalorizándonos un presupuesto es muy sencillo hay que saber el tipo de obra que nos va a implicar ejecutar porque se nos puede ir de las manos por eso esas fases de ejecución controles y demás hay un error por ejemplo que no lo he comentado y que se comete muchísimas veces en las direcciones de obra hacer visitas inesperadas a la obra hacer visitas a la obra sabiendo lo que ha pasado la semana anterior y sabiendo lo que ha pasado eso implica unos tiempos no solamente es voy a ir una noche a la semana a la hora de no sé qué pues mira pues son cuatro horas a yo qué sé a 100 euros cuánto nos cobra cuando vamos a pasar una revisión en un coche o un taller bueno es una referencia bueno pues muchas gracias Agustín yo creo que no hay ya más no sé si quieres añadir algo pero por lo demás ya cuestiones no hay más yo solo quería indicar que bueno es un poco apoyar lo que habéis dicho tanto tú como Guillermo que los geólogos como profesionales estamos capacitados para dirigir obras este webinar es para eso para potenciar esa visibilidad de los geólogos como directores de obra y que la gente nuestros colegiados y colegiadas se animen se animen a ello y no hay más que ver los proyectos que nos han traído aquí tanto Agustín como Guillermo que son proyectos de importancia tanto económica como para la sociedad ¿no? todo el sostenimiento de valor de las viviendas de un verdadero estamos continuamente generando residuos hay que meterlos en algún sitio y bueno pues nada que nosotros estamos detrás de los colegiados los geólogos y geólogas estamos detrás de todo eso y bueno pues tenemos una puntualización enseñar una macobra es muy bonito la obra que me he enseñado de Castordela es una obra muy sencillita estamos hablando de una obra de costes 60.000 euros pero esas obritas son las que te empiezan a enseñar cómo hay que cómo hay que hacer las cosas ¿no? porque es muy frecuente que a los geólogos nos llamen para decir se me ha caído el talud o tengo un terreno tengo unas grietas y no sé por qué a alguien se le ocurre llamar a un geólogo ¿no? y vale y nosotros le decimos vamos a hacer un estudio a ver qué es lo que pase y por qué no le decimos te voy a hacer el estudio te voy a hacer el proyecto y te voy a hacer la dirección de cosas sencillas yo no estoy hablando de la obra de 6.000 ni una de 100.000 sino cosas sencillitas que las podemos hacer el proyecto es muy sencillo de hacer muchas veces no hay que tener toda esa documentación con una memoria con unos planos con un pliego sencillito que a veces no hace falta ni meterlo eso se llama memoria valorada con eso se puede pedir licencia en un ayuntamiento para ejecutar una obra ¿qué es lo que va a pasar? que cuando arranque la obra y retiramos la licencia el promotor le van a pedir un estudio apertura centro de trabajo un estudio de seguridad los planos ya los tienen el estudio de seguridad lo ejecuta el contratista con lo cual no tenemos que hacer nada de eso estoy hablando de obras de alguna manera sencillas pero hay que empezar por lo sencillo y eso es muy 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 fácil de hacerlo bueno queda queda claro ahora si te y Manol si está por ahí que nos que despegue al webinar nada agradeceros nada agradeceros a los ponentes a Agustín y a Guillermo por vuestra participación y vuestro interés en el webinar a todos los que habéis asistido bueno igualmente se está grabando se subirá seguramente en tienda al canal de YouTube del Colegio Oficial de Geólogos para que lo tengáis todos y todas y os lo enviaremos también a todos los colegiados de Euskadi y nada obviamente si todos los demás si os ocurre alguna nueva temática para proponer webinars y demás será bienvenida siempre en esta serie así que por mi parte una vez más agradecer a Agustín y a Guillermo por las diferentes ponencias muy interesantes y nada poquito más que deciros muchísimas gracias a todos por asistir que recasco mí ya es que soy y y y y